Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro con una mano, lo paro en un cambie Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está con el silencio No me importa si te clases No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Y ella sabe de todo 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 En el taxi La conocí en camino por un barrio Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y sobramos el taxi Era el chofer El que dijo Joder, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero Visa Que tú Jalura Con Mula La conocí en un taxi En camino por un barrio Yo la conocí en un taxi En camino por un barrio Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi El público Por favor En sus hogares Ya puede ir votando En su aplicación Bien, Matías Terminó Vamos a ver Vamos a ver Allí Pero Vamos a escuchar la opinión Matías 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 Ponga taxi Ponga otra vez taxi Por favor ¿Qué tal barra? Ponga otra vez la canción Así Por ahí Por ahí nos pasan Nos hace un slow De los pasos de Matías A ver si pueden remobilarlo Ahí va Ahí va La vuelta al mundo La vuelta al mundo Ah no Ese Tengo que aprender ese Reca No La de acá ¿Cómo te va a dar? Ah El taxi Claro Ese No No Al línea de jueces Para escuchar a la gran Morela Petrosi Que sonríe con nuestras Ocurrencias Ay Gisela Matías Es verdad ¿Qué? Eres sincero Contigo mismo Claro Claro Pero está bien Yo creo que este programa Se trata de trabajar Con cuerpos reales Y no necesariamente Ideales Entre comillas ¿No? Como decía Mary Bigman Es tan difícil Hacer Bailar a un desorejado ¿No? Pero yo creo que también Se trata de potenciar Tus virtudes ¿O no? Acá somos dos desorejados Vamos a empezar Sintiendo el peso En cada pierna Tienes que sentir Cuanto el peso Está en tu pierna derecha Y cuando el peso Está en tu pierna izquierda Y sentir el énfasis El énfasis En cada parte de tu cuerpo ¿Ya? Yo creo que el próximo sábado Vas a ser lo mejor Puntaje Puntaje de Morela Petrosi Cuatro 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 Tus limitaciones Pero le has dado Un punche extra Con el vestuario Te has visto divertido Te has sentido Un poco más confiado Han hecho Una muy buena química Eso se ha visto Desde el principio Claire Te he visto Súper sexy Has Definitivamente Has hecho tuyo El escenario Y me encanta Cómo Matías Ha dado un paso Al costado De ser Matías Y te ha dejado brillar Eso me ha parecido genial Me ha parecido súper bueno Y espero muy muy Fervientemente Verlos la próxima semana Yo ya voté Por Mati Y por Kier Pachi Bueno Yo no sé si te había Escuchado tanto Matías De decir que bailabas mal Que esperaba una cosa atroz Y no ha sido así A mí me gustó No ha sido así Y sabes lo que pasa Es que también yo siento Que cuando uno dice Bailo bien o bailo mal Es muy relativo Porque hay tantas maneras De bailar Y hay gente que baila Muy bien una cosa Y muy mal otra Yo creo que Como dice Morela De repente Encuentra lo que eres bueno Y yo intuyo Para movimientos aislados O sea Desarticulados Creo que no te va tanto Pero tienes como un cuerpo Integrado Que se maneja Por el espacio Que no se descachalandra Y bueno Tú dirías que La vuelta al mundo No le quedó bien No le quedó tan bien Pero sabes qué Pero sabes qué Dicela Más que la vuelta al mundo Era como algo Por la parte de arriba Del cuerpo Que hay Por arriba Pero insisto Encuentra Yo creo que tú tienes Algo que tienes que encontrar Que es esta como Manera amortiguada De moverte En una pieza Pero eso Lo digo como una virtud Perdón Antes de ver Tu puntaje Yo no sé Pero yo desde ayer Lo sentí Decía Matías Baila mirando Cosa que también Es importante No la dejó de mirar A ella A mí sí me metió Totalmente en el baile Pero claro Ustedes son los expertos Pachi ¿Cuál es tu puntaje? Seis Y ahora El público En sus casas